¡Hey! ¡Hey! Tampoco tan malo el banner, por si acaso Me parece mejor que el anterior que hemos tenido Me parece mejor que el de Gouter UR Porque esos de momentos del año son los peores Pero en temas de alineación de festivales Tampoco es muy, muy, muy bueno Lo que se destacaría es principalmente Thor Y de ahí Gela, tal vez Y si te falta, bueno, algo por acá Ya eso depende de ti Pero lo que yo busco directamente es Thor Sacarle 1 de 6 ya me deja bastante tranquilo Pero si sale en dupes, pues no me quejo Vamos con todo Vamos con todo Este personaje no solamente es para PvP Como es algo que podría pensar Cualquiera aquí en la comunidad Porque el último que han estado haciendo en Netmarrel Es dar support por todos lados a desconocidos Y ahora este también es desconocidos Y no de otra raza como yo quería Pero no todo se puede cumplir así Lo que me gusta bastante es que Funciona para la nueva bestia demoníaca O la nueva dificultad, ¿no? El nuevo piso de bestia demoníaca Piso 4 del pájaro Usito bienvenido como miembro del canal Muchísimas gracias por unirte A los años Usito perdido ¿En qué has estado? ¿Y por qué tan perdido? Por cierto Así que si sale Thor Con eso ya me quedo tranquilo Por si acaso Y ahí, obviamente la voy a probar en PvP Y no es que estoy diciendo que sea mala ahí Pero como es un personaje que no Obligator... Estas multis Estas multis Como es un personaje que no obligatoriamente Se maneja alrededor de desventajas Me emociona poder probarla, ¿no? Llevarla en PvE Que siempre que sale algo con tema de desventajas PvE Nunca suele ser muy bueno Porque todo tiene inmunidad a desventajas Esto puede haber sido una Thor Pero es Brunilda de bodas Un poco salados, la verdad que sí Un poco salados, la verdad que sí Muchas gracias por la suerte, Piggy Agus Todo bien Gracias por el superchat Todo bien, todo bien He estado... He tenido que comprar un pack Hola ¿Cómo vas, Gara? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Algo cansado He tenido que comprar un pack Porque El último banner de Merlin Desastroso, obviamente Para mí Y si bien es buen personaje Obviamente Diría que Si tienes dudas entre conseguir a Merlin O a Thor Es Thor 100% ¿No? Quien tienes que conseguir Esto puede haber sido Thor Otra vez Otra vez Es Thor 100% Que tienes que conseguir Yandel Bienvenido como miembro del canal Muchísimas gracias por unirte Si me preguntan ¿Quién me parece mejor? ¿Thor o Zabnak? Diría que es Thor Porque tiene Más usos A la hora de hablar de PvE Y Zabnak No es tanto así Pero en PvP Tienes que llevar a las dos juntas Si quieres llevar al equipo desconocido Así que si hablas de PvP Vienen en un paquete completo Es caro el equipo Porque tienes que llevar a las dos Entonces Mejor o peor No hay Es lo mismo Pero si hablamos Ya de contenido PvE Obviamente Thor Tiene esa gran ventaja Porque puede utilizarse Fino Eso es lo que En papel se muestra Además Te voy adelantando acá Con una imagen Que te voy a poner en pantalla De que ya Han superado El piso 4 Del pájaro Y la persona que lo superó Curiosamente No ha llevado Ningún personaje Con ultra despertar Y el equipo que se armó Fue Nanashi Freer Thor Y Miguel de Azul Lo obvio Creo que era llevar a Thor Y Miguel de Azul No sé por qué en el showcase Llevaron a Miguel de Roja Pero lo que me sorprende Es que sea Nanashi El support que esté llevando En el equipo Y Freer siempre es bueno Por el efecto de Death Además Tiene reliquia Tiene buen aguante Tiene buen daño por ahí Más o menos Pero Que lo haya superado Ya de una vez Con un equipo Sin llevar a Escanor UR O cosas Más caras diría Me parece Algo bueno Para emocionarnos todos En la comunidad SC Regulatorio O UR Esperemos que sea el único UR Que hay acá Lo malo del banner Es que no metieron a Arturo del Caos Que la vez pasada Con el banner de Escanor Llegó Meliodas Rey Demonio Arturo del Caos Todavía no ha vuelto Ni una sola vez Y tampoco han vuelto A meter a Meliodas Rey Demonio O algo así No sé por qué promocionaban tanto en el showcase A Miguel da Roja Si es que no sirve en el piso 4 Para mí no tiene sentido Pero bueno ¿Qué opinas del team? Te lo pongo una vez más en pantalla Lo voy a probar Probablemente sea esta mi primera guía Que esté subiendo O simplemente Mi primer intento del pájaro Pero no creo que sea la única opción Por si acaso Lo que sí diría es que Thor Es Entre obligatoria y no obligatoria Si es que encuentro algún team cómodo Como para Recomendar Utilizar sin Thor Bueno Que así sea Pero Pero honestamente Thor tiene una ventaja muy Directa Con el nuevo contenido Nanashi para quitar Orbes de Ultimate Y Freed seguramente Por el daño aumentado Estadísticas básicas Y Nanashi también por tanqueo Pero También por el control de Ultimate Puede ser Lo que he estado viendo Un poco Desde De la estrategia Creo que en el piso 2 Se tienen que usar Constantemente cartas Nivel 2 Algo así Todavía no lo tengo Totalmente claro Pero algo así Mis peores summons Desde Merlin Llevamos una racha Fatal en este juego Fatal Fatal Duele en el alma Gracias Total Es Escanor No hay Escanor No hay Escanor Ando recontra Ando recontra Salado Justo te respondo Busito Y parece que todo mejora Parece Parece Dice Esperemos No salió nada esta vez No es que esté buscando nada Así que aunque salgan otras cosas Lo único que sería Son monedas Super despertar Que bueno En fin Pero Nada O sea Salados Salados Y es el último todavía Lo voy a skipear Porque es el último Y Es skip dorado No es rojo Yo usualmente skipeo Con el rojo nomas Pero confío Confío La versión Equivocada Del personaje Que buscamos La versión Para los lobos La versión Sin martillo Eso no queremos acá Eso no queremos acá Es estroleo Meterla en este banner Estroleo De Ned Marvel Es un buen personaje Si no la tienes Pero Ya la tengo Lo bueno es que sirve 1 de 6 Jormungandr sirve 1 de 6 Megelta sirve 1 de 6 Thunder sirve 1 de 6 Freya O sea Si sirve Si tienes la reliquia Pero los dupes Están buenos En Freya Valenti sirve 1 de 6 Al menos Los personajes Con pasiva específica De bestias demoníacas Sirve 1 de 6 Al menos Eso es bueno Que fea summons Lo sé Horrible Terrible Terrible Equipamiento de ataque Año crítico Para Thor Diría que si Pero para PvE Igual en PvP Todo es bien Defensa en PvP Elite Pero diría que si Terrible Terrible En los summons Me pueden dar algo de suerte Por favor Es mucho pedir Voy a sacar la prohibida Voy a sacar la prohibida Hasta que esto se deje de lajear Flancito truco Y me voy a guardar El SCR aleatorio Flancito Truco For the win Va mejorando Va mejorando Terrible 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 La suerte La suerte que tenemos Horrible Espero que el flancito No me falle esta vez Un par de sentadillas Por eso tiene estas piernas Thor Es que ni siquiera Entran en su armadura Pero por favor ¿Me la aseguras? Festival Festival Equivocado No la llevo 6 de 6 Así que no me quejo Pero Me hubiese gustado Que sea Thor De una vez Un saludo a toda la gente De México Que anda despierta De España De Bolivia De Colombia De Argentina De Cancún Querétaro Me especifican Y todo De Perú Desde mi cerro Nublado Dice Peter Abrígate Peter Hasta que hace frío Terrible Desde Alaska Dice Camilo Mira El flancito Truco me va a salvar Papucho Escanor Por favor Remontamos Te lo pido Te lo pido Escanor Así como le ganaste A Thor En el directo Showcase Sálvame Sálvame estos summons Triple Saludos a toda la gente De Venezuela De Ecuador De Estados Unidos Desde Washington Por favor Dame suerte Escanor Si tu no me salvas Con triple SCR Es GG GG la vida Red Roll No del todo mal Porque no la llevo 6 de 6 Pero no es que la buscaba Honestamente No es que la buscaba Honestamente Saludos a toda la gente De Uruguay Que son las 4 ahí Otro festival Pero no el que queremos No el que necesitamos No el que queremos Madre ¿Por qué? 3 SCR Si ya quemamos 2 ¿Tanto así? ¿Tanto así? Sigurd Sigurd De todo lo que podía salir Increíble Increíble Escanor Escanor Lo es Pi 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 Creo que así me van a tratar Todos los banners Ahora en adelante Hasta fin de año ¿La última vez que me fue bien En un banner ¿Cuál fue? No me acuerdo Creo que fue el de Uno de San Valentín O algo así Ya Los Bane Los Bane Los Bane No sé si hay animación De Melio a Rey Demonio Aquí No sé No sé Pero es los Bane Los Bane Los Bane ¿Cómo estás Alexis? Buenas noches No fue canon Que Scanor te salvaba No fue canon No lo fue No lo fue Me falló Nunca me fallé Pero hoy Me falló Es rentable sacar a todos ¡Otra vez triple! ¡Otra vez triple! Y ahora es de regalo De Meliodas Este es regalo De Meliodas El anterior fue triple SSR Regalo de Scanor Y este es triple SSR Regalo de Los Bane Meliodas quiere que le dé La mejora de reliquia A Los Bane Primero No creo que valga la pena ¿Quién valdría la pena Ser mejora de reliquia Primero? A lo que estemos llevando En PVP ¿No? Naofumi Es una interrogación No No Mira La bendición Y la maldición Todo en un solo momento Clave Y claro Los Bane Ragnarok Me da triple SSR Y me quita uno Dándome Los Bane Ragnarok ¿Para qué quiero yo Los Bane de Ragnarok? ¿Para qué quiero yo Los Bane de Ragnarok? ¿Para qué? ¡Vamos! ¡Vamos! Este no va a ser un festival Donde no voy a ver La animación de Thor Por fin No va a ser un festival Donde no voy a poder La animación del personaje nuevo O siquiera Banner Porque los últimos Banners Ha sido horrible para mí Pero esto Me salva Me salva Me salva Me salva Y el siguiente ¿Otra Thor? No Ya era mucho Ya era mucho Otro Fest No está mal Pero ya era mucho Ya era mucho Ya era mucho No está mal No está mal No me puedo quejar No me puedo quejar Por lo menos No salió en el asegurado Otra vez Por lo menos Aunque no estamos tan lejos Y han regalado solamente Una multi Un poco triste eso La conseguimos Uno de seis Vamos a probarla Uno de seis Yo creo que sí está buena En papel sería muy buena Así que no creo que me decepcione El personaje Y ahí ya llegaré Hasta el asegurado Ni tan mal Pero ¿Dónde estás? Uno de seis Costó ¿Valió la pena? Diría Diría que sí Diría que sí A subirla Ultimate Animación No la voy a esquipear Hasta rompe el martillo Super Thor Ultra Instinto O definitivo Definitiva ¿No? Acá no Lo choteamos Porque no la subí Todo el nivel todavía Para poder ver Las skills Y el último Por si acaso Recién lo voy a hacer Ultra Despertar Recién luego de esto Ahora sí Con todo el cariño A probarla en PvP Y obviamente En el pájaro Piso 4 Que esperemos No sea la única opción Pero en todo caso Lo sea Es porque Ned Marvel Quiso así Por si acaso Así que De primeritas impresiones Diría que vale mucho la pena El personaje Pero Es hora de probarla Realmente Para comprobar Y todo Cuídense mucho Chau chau